Y mucho más antiguo que los polvorones y los mantecados, un tesoro enterrado durante más de cinco siglos es lo que ha encontrado un dron en la Sierra Madrileña, una vivienda con su corral y su almacén en un yacimiento visigodo, nada menos, de los primeros pobladores de Madrid, Flavia Merladez. Un poblado visigodo que sabemos estuvo habitado hasta el siglo IX, en el que las viviendas se construían a partir de la roca y vivían de lo que les daba la tierra, es el último hallazgo de los arqueólogos en este yacimiento de la Cabilde y les va a servir para saber cómo se vivía en la sierra poco antes de la Fundación de Madrid. Aprovechaban las grandes rocas de granito y las retallaban para a partir de ahí construir el resto del muro. La parte alta de los muros era de mampostería, seguramente con barro, etcétera, etcétera, y estaría cubierto de madera, soportado con varios pies derechos, varios postes de madera en el centro que soportarían la techumbre. Otro capricho del terreno sirvió para levantar este hogar al aire libre. Se nos habla de todas las actividades vinculadas a la cocina, es decir, del despelleje, la preparación de los alimentos. Estamos al abrigo de los vientos dominantes, de tal manera que el humo no se va hacia el interior, ni el fuego, ni las chispas hacia el interior de las casas. Vivían de la agricultura, la ganadería y el bosque en una aldea visigoda que probablemente creció alrededor de un monasterio. Por las piezas de cerámica y vidrio de época emiral, saben que siguió ocupada hasta entrado el siglo IX. Una comunidad serrana que va manteniéndose desde los siglos VI, VII, VIII, y se mantiene también en época islámica, en época emiral, sin cambiar sustancialmente sus formas de vida. Esto yo creo que es una de las aportaciones más interesantes del yacimiento, cubrir esa especie de vacío que tenemos verdaderamente en estos siglos, que conocemos muy poco, tanto desde el punto de vista de la historia como desde el punto de vista de la forma de vida de la gente. Todos los muros se hundieron en la misma dirección, lo que hace sospechar de un posible terremoto. Los expertos en sismología lo tendrán que investigar.